al estimado diputado Gustavo Subía, Partido Colorado. ¿Cómo le va? Buenas tardes, señora. Muy bien. Disculpe que lo hicimos esperar, pero vio que el tema del agua, bueno, está complicado, ¿no? Sí. ¿Quiere hacer alguna reflexión sobre eso? Antes de ir al tema que lo convoca. No, no. ¿Usted está tomando agua de Ose? La vieja política de las dos bibliotecas. Acá tengo agua. Esta es de Ose. ¿De cuál es? Así que queda su criterio. Es de Ose. A ver. Un poquito salina, pero a penitas, lo cual no me molesta porque desobedezco al médico diariamente en ponerle mucha sal a la carne, pero sal gruesa de la pesada, así que no me va a hacer daño, pero sí, tiene un pequeño gusto salino. No, me pareció muy coherente la explicación porque a mí me la habían dado también. Que dijeron algunos de los panelistas, referente a que no se puede o se debe de evitar el corte, más vale agua salina o salinizada que el corte, por el tema, me habían explicado, las infecciones que se producen en ese sentido. Pero bueno, estamos esperando ahora la marcha por el agua, yo le llamé hoy, irónicamente, o la danza por el agua, vaya a saber. Algunos, como todo es político, todo se calcula, todo se persigue, todo se busca en política, deben de estar también mirando el cielo para invocarle el día que se hace la danza, que al poco tiempo, eso era lo que hacían los viejos brujos, tenían un instinto de saber cuándo iba a llover. Ahí hay que hacer la danza para obtener otra lluvia. Bueno, pero no me motiva más comentarios porque es un tema político. El agua se ha transformado en política. Y bueno, bienvenida al área que antes no estaba. Bien, entonces vamos a su tema, si le parece. Un planteo que también ha generado mucha polémica. Ustedes directamente juegan en la línea de la política y de la polémica. Le gusta, ¿no? Bueno, no es mi voluntad ser disruptor, pero a veces no tengo más remedio. A veces no tengo más remedio. La iniciativa concreta suya es recorrer las comisarías. Sí. A ver, profundice un poco más, por favor. Primero vamos a hacer, si me permite, un pequeño paréntesis, puede ser interesante. El otro día en el Parlamento, quien se encarga de anotar a los diputados que quieren hablar, con quien tengo mucha familiaridad, porque además realiza chanzas seguido y está bien, me decía, tengo uno de la oposición, tengo uno oficialista. Uno de la oposición, otro oficialista. Y me mira con una cara irónica y me dice, ¿y a vos dónde te ubico? ¿Dónde te pongo? ¿Dónde te ubico? Bueno, soy del oficialismo, pertenezco a la coalición, pero no me callo. El tema de las comisarías es un tema urticante, complejo, sigue en estado de complejidad suma, a pesar de que el Ministerio ha intentado algo. Y entonces en la Comisión de Seguridad y Convivencia, es una comisión que está para estos temas, donde recibimos muchas delegaciones de vecinos, vecinos que se quejan por la situación de inseguridad, le hago el paréntesis, pero nos dicen, yo quiero que me mejore mi situación de inseguridad, pero no quiero que vaya nadie preso. ¿Da? Para sacar muchas inferencias esos comentarios que ya hemos sentido más de una vez. En esa comisión, justamente preocupados o ocupados con estos temas, a mí se me ocurrió plantear un tema de visitas a las comisarías. ¿Para procurar qué? Para ver de primera mano cuáles son los servicios que están prestando, qué es lo que están haciendo, qué es lo que no están haciendo, qué es lo que les falta, qué es lo que otras reparticiones policiales les han quitado en los últimos años, esto ya viene de hace más de una década, y cuál es el funcionamiento, inclusive verlo in situ de personas que vienen a hacer las denuncias, cuál es el tratamiento, cuál es el protocolo. ¿Lo que hacía el ministro Martín Lema visitando los hospitales y policlínicas en Hace en la administración anterior? Él lo hizo como oposición. Claro. Yo no soy oposición, repito, más allá de la anécdota que contaba. Pero justo pasa que lo apoyan los frenteamplistas en este planteo, ¿no? Bueno, en este mundo usted tira una monedita y se tira todo el mundo arriba de la monedita. Puede ser, pero no me caben prendas en que me apoye el frenteamplio, con una intencionalidad quizás más política que la que podemos tener otros. Ahora, si va a requerir autorización, es decir, va a ser una visita anunciada. Sí. ¿Y esa visita anunciada tiene el mismo valor que la visita no programada? Me está levantando el centro. Yo cabeceo, no tengo ningún problema. Cuando se va a hacer un hallamiento en las bocas de pasta base, no tienen a veces información y estamos ahí hablando de información hiperreservada. Lo secreto en este país no funciona. Ya me había sucedido antiguamente como fiscal que alguna vez solicité para hacer visitas a las cárceles. Y obviamente a quien le solicitaba, alguna figura política, hoy en la pantalla diariamente, le decía, no me importa que me mientan, que me lo decoren, que me pongan luces de colores en el momento de la visita a la cárcel. Lo que me importa es ver, porque si usted tiene ojo, ve más allá de las decoraciones. Por favor. Se ve, se ve y se ve. Hay que tener el ojo para que no lo impresionen las primeras luces. Así que, igual, ese día en cárcel estaba todo limpio, las ratas no aparecían y determinados elementos habían sido absolutamente remodelados. No, el tema comisarías, quizás podamos entrar en él, es un tema difícil en este momento. ¿Cuál es el mayor desafío para las comisarías hoy? El mayor desafío es poder recobrar potestades que perdieron. Los comisarios perdieron territorialidad. Fueron superados por otras capas de poder en el ámbito del combate a la delincuencia y el comisario en el Uruguay, a diferencia del comisario en otras partes del mundo, el comisario no tiene poder de realización y de investigación. Deme un ejemplo concreto, por favor. Y las denuncias van para las zonas. Montevideo está dividido en cuatro zonas. Las zonas tienen conexión directa con el ministerio. Hay una centralización muy grande. Por probablemente desconfianza en los comisarios, allá por el 2007-2008, la ley orgánica policial le quitó específicamente potestades de investigación a las seccionales. Las seccionales quedaron reducidas a recibir denuncias cuando no las reciben también directamente las zonas y hacer todo el trámite burocrático y de papeleo. Fueron desmanteladas durante el gobierno del Frente Amplio y este gobierno prometió mantelarlas. Así que esa promesa de mantelar... ¿Es lo que usted quiere corroborar? No, quiero insistir para que se cumpla. A mi juicio no se está cumpliendo. Las comisarías quedaron en un rol absolutamente secundario y faltó o se cortó un elemento que va ligado a esto. Es la policía de proximidad. La policía de confianza del ciudadano. Que el ciudadano en determinado momento pueda confiar en el policía. Oigo, es todo trámite... Como cuando usted llama a ciertas oficinas del Estado que lo atienden. A mi es lo que más rabia me da. Lo atiende el contestador automático. Y lo empieza a pasar de opción en opción y no logra nada. Hoy tenemos nuestro sistema de recepción del damnificado por hecho ilícito en una especie de sistema automático. No personalizado. Estamos rompiendo esa confianza. Y el ciudadano tiene miedo. El ciudadano desconfía del sistema. El ciudadano no confía en el sistema muchas veces policial y en el sistema judicial. Si hiciéramos una encuesta hoy... Copiele a otros programas que hacen esas encuestas al iniciar el programa y... Lo hacíamos originalmente, ¿sabes? Bueno, y al terminar el programa a ver qué es lo que sucede. Si hiciéramos una encuesta, yo apuesto... La izquierda, la derecha, déjenmela. Pero apuesto la izquierda a que podemos tener un resultado de enorme desconfianza del sistema judicial y policial en nuestro país. ¿Por qué? Y porque el ciudadano... Le hago más o menos el cálculo matemático. Las cifras negras de delitos podrían llegar a situarse en el Uruguay siendo bondadosas en un 50%. Es decir, de cada 100 delitos... ¿Denunciados? No. De cada 100 delitos cometidos, 50% es denunciado. Hay una cifra negra de gente que no denuncia. Por varios factores... ¿Pero entonces ahora también está cuestionando los resultados del observatorio de criminalidad? Sí. ¿Cómo no? Si vamos a cuestionar al Ministerio, tenemos una lista larga de temas para cuestionar... Pero pensé que el observatorio era el mismo, con los mismos integrantes y la misma metodología... Sí, sí, pero las cifras negras es calcular lo no visible, no es fácil. Hay países que tienen de cifras negras, como México, se evalúa, por supuesto, un 90% de cifra negra. Es decir, delitos cometidos que no se denuncian. En Uruguay calculo yo que es mucho menor, pero no tanto. Ahora, de esas cifras negras, lo que se logra cuando se denuncia efectivamente esclarecer, anda en un 5 o un 10%. Y de ese 5 o 10% que se esclarece, a proceso abreviado, va el 95% y queda el 5%. Se hacen matemáticas, al final, de los delitos cometidos y de los delitos que llegan a juicio oral, porque el proceso abreviado es otra dimensión, que por ahora lo dejo un poco al costado. Tenemos, de repente, un 0,8, un 0,9% de delitos sancionados en la forma jurídica conveniente, a mí parecer, que es el proceso oral. Tenemos un sistema que se nos ha caído, se nos ha caído. Las comisarías, por lo menos, tienen que ser el centro de recepción del vecino. El vecino, además de denunciar un delito, hace una terapia en el momento de denunciar. Bien, entiendo el punto. Ahora, ¿no tiene eso un desafío? Porque me imagino la comisaría en el barrio, entre el vecino, hay más personas. ¿Cómo se toma una denuncia en la comisaría? ¿Está escuchando a los demás? ¿Los demás que después le avisan al denunciado? Che, mirá que te vinieron a denunciar. O sea, ¿qué tanta seguridad hay hoy, y tal como están las cosas, para que vayas y hagas la denuncia de tu vecino en la comisaría de tu barrio? Bueno, modernamente se habla de empresas o ambientes amigables o no amigables para el cliente. Yo creo que la comisaría hoy no es un ambiente amigable para la persona que va a efectuar una denuncia. Eso en función de testimonios, que siempre hay que cuidarse de ese tipo de testimonios, porque la persona no está en el estado emocional normal cuando va a hacer una denuncia, pero pide un apoyo. Por eso le decía, mi última palabra fue terapéutica. En la comisaría no solamente se recepciona jurídicamente la denuncia, se le tiene que dar al ciudadano una cierta seguridad o una respuesta a algo. Como la comisaría pierde el control de la investigación que pasa a la zona, es como que usted fuera a ver un médico y con un médico hablar y le explicar a su problema, le dice, mira, mañana te va a llamar otro médico y te va a decir, a ver cómo está el tema de tus análisis o cuáles pueden ser las terapias que tú consumas. Eso le quitaría a la relación médico-paciente ese personalismo que tiene que existir. Las comisarías no están funcionando en ese sentido. El número de policías en las comisarías, el propio ministro lo ha dicho, lo ha dicho, queremos sacarlos a la calle, no los queremos tener adentro. Bueno, no. Tenemos 30.000 policías en el Uruguay. Uno de los países que tiene per cápita el mayor número de policías. Es el momento de ponerse las pilas, cumplir nuevamente, hago un paréntesis con el IAS, cumplimos con lo prometido, cierro el paréntesis, bueno, me interesa que cumplamos con lo prometido en campaña. Revitalizar las comisarías fue un tema de campaña y no hemos cumplido. Bien. ¿Qué opinas, Pepe? Y que un representante nacional elegido por la ciudadanía ingrese a una dependencia pública, en este caso una comisaría, para controlar, no solamente que lo apoye, sino que debería ocurrir bastante seguido, porque en definitiva es una tarea importante por parte del legislador que representa a los ciudadanos ver lo que está ocurriendo, más en un tema tan sensible, precisamente para esos votantes. Lo que me resulta insólito es que un representante nacional tenga que pedir permiso al Ministerio del Interior para poder ingresar. No, no es permiso. Es lo que llamamos en el Parlamento, tiene otra jerga, esa especie de diplomacia parlamentaria, o por lo menos respeto, bueno, es un tema de respeto. Pero si el problema es no alertar o alertar, eso déjelo de lado, porque el Ministro tiene la información a los dos minutos que en comisión hablamos del tema. La va a tener. Es imposible, más allá de laboratorio, es imposible la compartimentación. Así que... ¿Y qué efectividad puede tener entonces la visita? No, no, era lo que le decía a Victoria, el que tiene un poquito de ojo, aunque le decoren al paciente, usted llega, lo ve al paciente y aunque lo haya maquillado, el médico que tiene carpeta le toma el pulso o hace otros procedimientos. El valor es importante. Y además el valor de anunciar es un valor importante en sí mismo porque es manifestar que vamos a empezar a mirar. Yo ya pedí determinadas comisarías que me parecen vitales para empezar a mirar y la comisaría tiene el hall de recepción, pero tiene ulterioridades. Es interesante salir al patio de la comisaría y ver con cuántos vehículos cuenta. Es interesante ver la nómina de funcionarios en los tres turnos, las ausencias de funcionarios certificados, la conversación con el comisario de si él lleva a cabo o no alguna investigación, las quejas que ha recibido el comisario. Eso es, más allá de que se quiera maquillar, sigo sosteniendo la experiencia de que el maquillaje sirve hasta determinado momento. Hay un momento en que se cae el maquillaje y se cae. No quiero hacer alguna broma al respecto, no quiero hacer, pero el maquillaje sirve para algunos momentos, no para todos. Perdón, ¿por qué me mira? La miro porque usted es la conductora del programa y necesariamente mi referencia es a usted. Yo no me maquillo. Pensé que fue el tema de maquillar. No me maquillo también. Si vamos a pelear, peleemos un poquito que viene demasiado pacífico. Bueno, ya va a encontrar contras. Cuando me piden para maquillarme, yo digo, no me maquillo porque es un problema filosófico. Bien. Ah. Capaz debería. Pablo. Yo no comprendo mucho la idea, sinceramente. Si estoy de acuerdo con visitar las comisarías, si estoy de acuerdo que se han desmantelado, lo he visto. Uno, por su profesión, ha visitado varias seccionales policiales y hay algunas que son lamentables, ¿no? Lamentables en cuanto a cómo funcionan porque no hay siquiera mobiliario o una empresora que no anda, las paredes cascaradas, la verdad son... Tremendo es. Y que el Ministerio no ha hecho hincapié en eso. Que creo que eso también es parte del funcionamiento de la seccional. Dar buenas condiciones de trabajo como cualquier trabajadora, aunque ahora se discute que no son trabajadores, pero eso es un tema aparte. Pero darle buenas condiciones de trabajo, herramientas de trabajo mínimas para que puedan desempeñar su función. Ahora bien, ¿cuál sería el motivo de la visita a hacer un informe sobre determinadas seccionales? ¿Qué es lo que estaría faltando? ¿Qué falencias tendría? ¿Cómo podría mejorar su funcionamiento? ¿Es un poco por ahí la idea, diputado? Informar cuál sería de pronto lo que estaría faltando para que la comisaría de tal lugar o tal barrio funcione de mejor forma y de la manera que usted quiere. Informar eso del Ministerio para que el Ministerio tome cartas en el asunto. O sea, un comisionado parlamentario para las comisarías. Bueno, podría ser también. No estaría mal. ¿El comisionado parlamentario solamente para los reclusos y no defiende los derechos de los otros? Me propusieron hace poco un comisionado parlamentario para personas de determinada edad y no estaría mal la idea de un comisionado parlamentario para velar por el cumplimiento de las normas jurídicas y sobre todo penales y no por el incumplimiento. No quiero tirarle ese bote a Petit, pero Petit brega por la mayor tolerancia posible y en lo particular me parece que el Estado se ha pasado de tolerancia. Pero contestando a su pregunta, la idea es formar criterio que va a ser muy difícil porque inmediatamente empieza la cola política de todo esto y cada uno tratando de sacar una ventaja. Lo digo sinceramente, a veces hablo como político y a veces no hablo como político. Si bien esto es una movida que tiene repercusiones políticas, la idea es que sea lo más técnica posible. Poder, vamos a ver qué secretaria llevamos a la inspección ocular, vamos a llamarlo de alguna forma que vamos a hacer la comitaria y tratar de sacar 20 o 30 ítems de la situación de la comisaría y en lo que me es personal y ahora sí político es evaluar el cumplimiento o no cumplimiento que ha tenido el Ministerio del Interior en la promesa de derogar sobre todo el artículo 25 de la ley orgánica policial que le quitó, las desmanteló a las comisarías y le pasó. Hoy tenemos que básicamente una comisaría tiene 50 policías en 3 turnos 50 policías quitando los certificados médicos que son una cantidad tenemos de repente que para cada turno ¿qué le quedan? 8, 10 policías. Alguien me escribe por acá que está lleno de que hay más caciques que indios comisarios mayores comisarios generales Sí, pero eso no son las comisarías. Ese es un tema del Ministerio. Todo un tema que suele suceder en épocas de paz hay más caciques de indios acá estamos en guerra debería haber más indios de caciques o por lo menos que hubiera caciques que pudieran ponerse el taparrabo y no solamente usar las plumas también me dicen que necesitamos eso no hay vehículos no hay vehículos casi en las comisarías porque están en las zonas bueno las zonas ¿qué sucede? a ver el Frente desmanteló las comisarías para pasárselo a las zonas ¿cuál es la ventaja operativa para el Ministerio de la Zona? que tiene un mucho mayor control porque son cuatro zonas en Montevideo que la que podría tener con las comisarías ¿cuál es la desventaja para el usuario y para el sistema? que se ha perdido la capacidad de investigar en el terreno las zonas no investigan en el terreno porque son múltiples terrenos los que abarcan hay que volver a ese comisario y a ese funcionario de confianza por lo menos usted me dirá no ¿se puede desconfiar de determinados funcionarios policiales? sí ¿hay corrupción policial? sí pero generar por lo menos esa policía de pero que generan algunos casos concretos que le dé posibilidades de hablar la persona hace la denuncia y si usted empieza a tirar de la piolita puede sacar el triple el triple de información de la que se hace cuando la denuncia es aséptica Valeria la verdad que varias cosas me parece como un cuestionamiento que puede ser bueno puede ser malo un cuestionamiento o por lo menos a mí me queda como que hay dudas con respecto a si lo que el Ministerio del Interior informa es real o no porque en realidad el Ministerio del Interior dice todo lo contrario de lo que usted está diciendo acá yo he escuchado a varios representantes algunos ya no están más varios representantes del Ministerio del Interior que han planteado por ejemplo plantean las encuestas con respecto a la visión de la policía la confianza que la población tiene en la policía que es mucho mayor que la que tienen los políticos por ejemplo lo que tiene que ver con que aumentó muchísimo la gente que denuncia todas contradicciones con lo que usted está planteando entonces veo como una contradicción a lo que ha informado el Ministerio del Interior que no estoy diciendo que sea malo o bueno estoy diciendo usted decía yo no soy oposición soy parte de la coalición pero en realidad en algunos momentos parece que contradice lo que el propio Ministerio del Interior ha planteado siento como hasta una desconfianza por momentos en lo que es la información que ha brindado el Ministerio del Interior por el otro lado lo de que se desmantelaron las comisarías en realidad yo no sé si es un desmantelamiento o es un cambio de estrategia antes se apostaba a la comisaría con los datos que teníamos y los números que tenían las comisarías siendo como el centro de recepción de la gente y de la denuncia y de la consulta y de todo lo que usted decía pero en realidad después se apostó a otra estrategia que en algunas cosas se modificó y se volvió a la comisaría en parte pero se sigue apostando a lo zonal a la zona a la respuesta un poco más general a mí me ha pasado por ejemplo tener que coordinar por distintas situaciones de violencia que sufren trabajadores de distintas tareas y se habla con el responsable de la zona y hay una coordinación y un aviso vamos a entrar a tal zona donde hemos tenido estos hechos de violencia y hay una coordinación que podrá mejorar pero no tengo por ejemplo esa imagen que usted tiene de que en realidad no está la presencia que debería de tener en el territorio la policía yo por lo menos lo vivo desde una situación de continua coordinación a partir de hechos de violencia en cuadrillas o en trabajadores que van a hacer su función a algunos lugares que han sido víctimas de la delincuencia eso es lo que tiene que ver con la policía de zona y por el otro lado le tengo que decir personalmente cuando se le avisa al jefe cuando se le avisa al jefe que uno va el lugar brilla no falta gente se prepara y usted me podrá decir que el decorado disimula hasta cierto punto por experiencia propia también cuando se llama al Ministerio de Trabajo y se pide una inspección y casualmente el lugar se entera se modifican un montón de cosas previo a la visita del Ministerio de Trabajo cuando uno hace una denuncia por un problema locativo y justamente viene el área que tiene que controlarlo mágicamente en un día a veces se resuelven un montón de cosas en un minuto bueno el diputado subida no quería que hubiera un alerta un aviso usted encuentra contradicciones pero yo encuentro contradicciones en lo que dice no hay el secreto de la inspección por favor no claro que no ahí está entonces si no hay el secreto de la inspección que decoren que se decoren no hay ningún problema no digo que realmente que resultado se va a llevar cuando va a ver el decorado entonces no lo hacemos no lo hacemos pero cuál es el o sea usted me dice un montón de cosas que entiende que va a lograr lo que le digo el objetivo es contrastar efectivamente que lo que dice el Ministerio del Interior sea cierto y volvemos al tema filosófico estoy en la coalición pero que por eso le tengo que creer a todos los socios de la coalición todo lo que dicen todos los anuncios que hacen todos los que corroboran la buena conducta de sus cercanos le tengo que creer usted le creería la pregunta es esa usted le creería ¿cambiará en algo la renuncia de Santiago González? no, no en este tema no lo veo no, en general en cuanto al cumplimiento de las promesas y compromisos no creo que cambie sustantivamente porque González tenía una función publicitaria en un sentido y en el otro de relacionamiento lo que yo apunto pero ir contestando algunas preguntas la contradicción en cuanto a que pertenezco a la coalición pero puedo tener criterios diferentes al Ministerio de la por hecha yo estoy en la coalición pero no para decir amén aunque ahora me robaron esa frase y otros el amén lo están utilizando también en el mismo sentido no estoy para decir amén una preguntita que me quedó nada más pendiente ¿no le parece raro que no se le suma Cabildo a esto y si se le suma el Frente Amplio? con todos los cuestionamientos en seguridad Cabildo también se ha sumado si usted lee el documento que Camildo emitió con respecto al documento del Ministerio Interior de Estrategia pero Dios mío lo estuve leyendo esta mañana antes de venir para acá es lapidario y en este tema puntual también así que que me maquillen que me maquillen no hay compartimentación las bocas de pastabase muchas veces saben antes de que así que lo vamos a seguir haciendo es un mecanismo para revitalizar que yo desconfío de que hay informaciones que no son correctas desconfío estaría lindo como ahora todo el mundo políticamente haga lo que haga sus ocho usted dice es bueno es impecable y así se desmorona después el edificio es mi proceder en política hace tres años que estoy en otras actividades hace muchos años quiero este procedimiento bien y veamos veamos además si las maquillan a todas las seccionales un gol de media cancha tenemos todas las seccionales maravillosas al terminar este periodo eh sí pero no es objetivo pero es por el momento a ver estoy ironizando un poquito de poesía un poquito de poesía ¿estás para recitar? no diputado a ver cómo cómo me desarmas el agua viene buena el agua sigue sigue tomándose la va a terminar este a ver cómo me desarmás estos argumentos porque esto sí que se me complica estoy mirando el folleto que tiene el ministerio del interior que indica a la ciudadanía dónde y cómo denunciar ¿no? entonces la primera cosa bueno denuncia de un evento en curso llamada gratuita el 9-11 todos más o menos lo conocemos después denuncia en línea este deberá ingresar a la web y dar click al botón denuncia en línea entonces empieza diseña todo un sistema para que la gente ya no vaya a las comisarías y denuncie a través de su teléfono o a través de la laptop o la computadora después la denuncia presencial donde ahí sí le da el rol a la comisaría y después vuelve el tema de los servicios telefónicos 0-800-21-21 denuncia anónima en caso de actividad ilícita de drogas el 0-800-44-44 abigeato 0-800-41-41 domencia doméstica y el 0-800-5000 que es el otro tema de denuncia para casos de irregularidades del propio Ministerio del Interior o de efectivos policiales como que existiera un sistema diseñado a la inversa desde donde vos vas encaminando este trabajo al que le querés dar estatus de legislativo o sea lo querés llevar recién Pablo hablaba con una suerte del comisionado parlamentario para los que están adentro bueno un comisionado parlamentario para los que están afuera y para que el parlamento tenga también de primera mano una visión de lo que está pasando en la cancha ahora yo veo como que la estrategia de denuncias digamos del Ministerio del Interior va más bien hacia el lado de automatización si bien no tenés que ir por más que hagas las denuncias online no tenés que ir y firmar presencialmente si pero además todo lo que sea automatización en un área tan sensible como es el delito yo lo rechazo la persona que va a denunciar no es solamente el acto formal es lo que puede recibir como contrapartida de preguntas para ir tirando de piolitas hay ciudadanos que van a denunciar 15 urdos voy en el urdo número 17 ya a ese ciudadano no le podés dar digite y cuando te suena digite el numeral 4 y espere que será atendido a la brevedad por nuestro primer operador no le podés dar a mi en lo particular me enerva cuando tu querés tener una conversación en serio con alguien no la tenés telefónica decís vení por mi casa vení por mi despacho vení por el bar la conversación teta teta nos está faltando mucho porque mi primera crítica al ministerio del interior y no quiero sumarme a cabildo abierto es que estamos diseñando un sistema teórico un sistema alambicado un sistema conceptual y nos está bajando la relación teta teta con la gente en esto que ha sido la estrategia del ministerio interior no se olviden que uno de los puntos que yo soy muy crítico en muchos y en este en especial es el tema de los evangelizadores de presos o de delincuentes lograr presos rehabilitados que yo me pregunto dónde están certificados los presos rehabilitados Dios mío como es el funcionamiento de la OSLA que es deprimente es decir la OSLA es la oficina que los tendría que seguir no lo sigue y no tenemos la más mínima información de esa supuesta rehabilitación bueno lograr presos rehabilitados que sirvan en el entendimiento entre bandas delictuales de primer nivel con homicidas para evitar nuevos homicidios le estoy yendo de tema pero estoy diciendo hay un contexto de muchos elementos que a mí no me cierran en la actitud del ministerio del interior nos estamos yendo hacia una zona donde la coalición dijo que no quería ir y hoy estamos ingresando a una zona en que el frente amplio si podía querer ir y nosotros habíamos dicho que no íbamos a ir estamos ingresando en ella ¿por qué? y porque es una fase de mucho mayor conciliación aunque no efectiva el tema hoy puntual es comisarías comisarías el deseo es seguir vamos a ver que procede en los próximos días seguir estas indagatorias estas visitas y poder lograr tener de primera mano la información de cómo está funcionando para muchos ciudadanos esto puede ser muy beneficioso porque son los mismos que se quejan de que no existe en el directo un trato como debería ser bien lo recibiremos más adelante entonces con los resultados de esta primera vuelta de visitas muchas gracias por el agua no por favor hacemos una pausa y ya volvemos muchas gracias diputado Zubia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!